Con la finalidad de mejorar el servicio que los choferes de taxi brindan al usuario y hacerles de conocimiento sobre las sanciones a las cuales pueden ser acreedores, es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado llevó a cabo una capacitación a los operadores de taxi de Río Verde y Ciudad Fernández, donde se contó con la presencia de Araceli Martínez Acosta, titular de la dependencia estatal. Esta capacitación que se está realizando el día de hoy es precisamente para darles a conocer a los operadores las sanciones en las que pueden incurrir un poco sobre la legislación y el reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues bueno también otros temas que les permitan a ellos brindar un servicio de calidad y una atención buena hacia los usuarios. Por su parte, el delegado regional de la SCT, Pedro Tobar García, expuso que dentro de estas pláticas con los choferes se abordaron temas sobre la prevención, igualdad de género y reglas de operación que se debe de seguir al estar al frente de las unidades de transporte público. Sobre temas de inspección, para que vean cuáles son los puntos más importantes para la delegación y para la Secretaría, el tema de cómo deben de ir presentados los operadores, temas preventivos y el segundo curso que se va a dar por parte de la Secretaría de la Directora Sagrario va a ser en temas de sensibilización en cuanto al género. Puntualizó la importancia de esta reunión, pues además de las pláticas, se les brindó asesoría a los permisionarios sobre el vencimiento de su tarjetón de operación, así como se llevó a cabo la aplicación de exámenes psicométricos. También se les va a aplicar el examen psicométrico, el psicométrico es para ver que no haya un punto rojo en algún operador en cuanto a estabilidad emocional, entonces esos son los puntos que tratamos de localizar el día de hoy. Hay una segunda reunión aquí en el IMAC que es para permisionarios, hay 58 permisos que están vencidos o están por vencerse y se les va a dar el tema de la renovación, donde se encuentran localizados la mayoría en Alaquines, Ciudad del Maíz, son pocos aquí en Río Verde. Dicha capacitación estuvo presidida por la titular de la SCT Araceli Martínez Acosta, quien resaltó la importancia de estos eventos con el fin de mejorar la calidad de transporte público en las cuatro zonas del estado. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.